La suspensión del tránsito vehicular será parcial, es decir, habrá circulación solo por un carril, ya que se colocará un puente Bailey en el acceso al puente del río Pano. Mientras, se construirá un muro como forma de mitigar el problema, aclaró el director del EMETOP esta mañana de lunes. Emplazar un puente Bailey que permitirá y garantizará la transitabilidad y la no interrupción del tránsito vehicular. Efectivamente, este puente Bailey es de un solo carril. El tránsito vehicular será controlado por la compañía constructora encargada de estos trabajos y supervisada por la Policía Nacional. Este puente permanecerá alrededor de 30 días, tiempo que le permitirá a la compañía constructora realizar todas las actividades de ingeniería que están planificados en el sector. Para el ingeniero Genaro Mancheno, esta no es una buena decisión. Según él, se deberían construir unas dos buenas alcantarillas con el monto que se va a invertir. Referente al asunto de los trabajos que se van a hacer al upano, considero dos factores importantes. El primero, la obra civil que se va a realizar. ¿Y qué es lo que se va a realizar? Y segundo punto sería, ¿cuál fue el proceso de adjudicación? ¿Cuál fue el proceso de construcción de fondos? ¿Y cómo se contrató? De esto ya no es mi competencia, pues no son las autoridades de fiscalía, de lo que sea que tenga que ver contraloría para revisar el proceso. En ese campo no me voy a meter. Voy a meterme solamente en el asunto técnico. Para mí, y ya lo expresé en una reunión que se tuvo ahí mismo en obra, en sitio donde estaba el arquitecto que estaba de director del proyecto, porque él estaba explicando los planos, cosa que no debería hacer para principio, porque la ingeniería civil tiene una ley, no que contempla la defensa profesional. Entonces, no es competencia de la arquitectura la obra civil, exclusivamente. Bueno, después ahí analizando los planos de la obra que van a realizar, tuve la sorpresa de encontrarme de que se van a volver a realizar obras que ya se hicieron en el pasado. Y le voy a enumerar algunas de ellas. La primera obra que se hizo para protección, luego de que el primer puente colapsó, realizado por Naranjo Salguero, se realizaron después, el puente actual realizó Sevilla Martínez. Y en esa parte del acceso se colocaron gaviones, del mismo tipo que se van a colocar hoy día. Y no funcionaron. ¿Por qué no funcionan? Porque ahí el río acarrea material, es un río de arrastre. Y hoy más con la intervención del fenómeno del Zangay, hay mucho más arrastre. Entonces las piedras chocan contra los alambres de los gaviones y los destrozan. Y en un mes volcó todo. Después en el tiempo del octavo de ministro, el ingeniero Elvis Palacios, contrató un proyecto de 300 mil dólares para realizar unos muros transversales aguas de arriba de Lupano. No funcionó. Luego de eso se gastó mil millones de sucres. Mil millones de sucres en los bolsacretos famosos. Que era sacar hormigón, arena y piedra, mezclados con cemento y poner unas fundas. Y nada, fue un negociazo. No funcionó. Luego de los bolsacretos, en el gobierno de la revolución ciudadana, se gastó 5 millones 600 mil dólares aproximadamente. Son 5 millones 600 mil dólares en encauzamiento del río y en la realización de estos bloques, que hoy están colapsados. Luego de eso, poco antes de terminar la perfectura del señor Marcelino Chumpín, la viceprefecta actual candidata asambleísta firmó un contrato por un millón 300 mil dólares para realizar una protección que consistía en, con la excavadora, coger el material del río y amontonóle a un lado. Yo le digo sinceramente, técnicamente, eso nos costó 300 mil dólares. ¿Y dónde está todo eso? O sea, ya no debe suceder más. Los ciudadanos debemos hacer conciencia de que cosas así no pueden seguir sucediendo. De que todos nosotros debemos cambiar de actitud porque somos nosotros los propietarios del bien público. Debemos ir aprendiendo, mejorando nuestra sociedad. Bueno, hoy mi sorpresa que vuelven a hacer lo que se hizo al inicio. Con un costo más elevado, por supuesto. Van a cimentarlo, van a afundarlo sobre una loza que me escuché que dijo 600 metros cúbicos de hormigón. Justo en la parte de acceso al puente. Pero yo pregunto, si no funcionaron antes, ¿van a funcionar ahora que tenemos un problema más grave con la intervención del volcán Sangay? Hoy no está erosionando. Hoy está acumulando material. Entonces, si es que trae material, debemos buscar la manera de desfogar ese material. No de confrontarlo. No lo vamos a poder. Podemos mitigar haciendo que fluya, por un lado. Y se ha probado por 42 años aproximadamente, que estas alcantarillas cajón, que son diseños, tipos del Ministerio de Obras Públicas, han funcionado y han salvado. Muchas veces han salvado porque usted debe haber visto que haya salido torrentes de agua. Y estas alcantarillas no están diseñadas para trabajar a presión. Y a pesar de eso han funcionado. Es una cosa probada. Yo planteo y digo, con la tanta plata que se ha gastado, ya tendríamos todo el tramo desde el puente Copueno hasta Lupano, lleno de alcantarillas cajón. Hoy le he escuchado al ingeniero de Obras Públicas, creo que es de apellido Flores, que decía que las obras que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas sí han funcionado. Pero, ¿dónde están entonces? Si los últimos bloques de concreto que hicieron, el primer choque del río colapsaron. Están ahí las que, donde el río todavía no ha chocado. Pero no quiere decir que han funcionado. Lo único que ha funcionado son estas alcantarillas, que además ellos tienen los planos de estas alcantarillas, pues son alcantarillas tipos. Solamente deberían dedicarse un tiempito con responsabilidad a calcular los volúmenes de hormigón y de hierro y hacer un presupuesto cuánto cuesta una alcantarilla de estas. En relación al millón de dólares, porque van a gastarse un millón de dólares ahora en ese acceso. O un millón de dólares. Yo calculo que con ese millón se podría hacer dos alcantarillas cajón. Más. Y podríamos ir mitigando el problema. Por último, ¿qué emergencia? O sea, sucede que siempre se declara emergencia, emergencia, para un manejo fácil y alegre de los recursos. Esto ha pasado a nivel nacional, pasa en pequeño y en grande. Yo no soy quien para andar tres de esto, ni me voy a dedicar mi tiempo. No, solamente digo lo que veo. Entonces se declara emergencia y los fondos se manejan, y de pronto ya sale, hecho el contrato, hecho todo. Así. Pero el Ministerio de Obras Públicas, luego de que tuvimos la última creciente, en donde se llevó la mesa de acceso al puente, en un día, con Minga, de todas las instituciones, en un día se solucionó el problema. En un día. Si este evento se repitiera dos veces al año, necesitaríamos dos veces suspender el tránsito, y volveríamos a tener paso normalmente. Pero hoy dice que van a suspender 28 días. No serán 28, si es que crece el río. Si el tiempo no acompaña, van a ser mínimo dos meses. Entonces usted calcule, pongámosle 30 días que se suspenda ahora. Ese es el equivalente a 15 años. Que cada, suponiendo que dos años tendríamos un evento, necesitaríamos 15 años para completar 30 días de suspensión. Justifica. ¿Por qué no seguir acumulando más material, aguas arriba, y arreglar ese acceso? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no considere una emergencia simple, fácil, poner unas vallas de protección luego de que hicieron ese trabajo de relleno, usted de haber visto que quedaron, hay unos pozos que se caían cada rato con unas cuatro piedras. Una señora fue y se accidentó con su vehículo. Eso no es emergencia. ¿Por qué no es emergencia eso? Ahí no es emergencia porque no hay dinero, el juego. Porque no hay conciencia social, no hay conciencia. Ahí nunca pusieron una valla para protección, señalización, un rótulo grande, peligro. No, poner unas vallas florecentes de protección. Nada. Ahí no hay emergencia. Pero cuando hay dinero, hay emergencia. Entonces, yo sugiero, para ser positivo, que se haga un estudio de las alcantarillas de cajón, cuánto cuesta y si conviene o no conviene realizarlas. Para mí, a mi criterio, conviene realizar las alcantarillas de cajón y el acceso del puente al río, rellenarlo un poco más y habilitar el paso. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.